Siempre he jugado con el balón desde pequeño. Y yo creo que lo volveré a hacer hasta cuando sea un anciano, con unos 70 años, igual seguiré con el balón. El fútbol me divierte porque se ve el compañerismo en la cancha. Un rival para mí pues es otro compañero más que tenemos la misma ilusión de llegar a ser un jugador profesional. Ah, I like playing soccer because I get to be with all my friends and I just always get to have a fun time. El fútbol es mi pasión. Cuando le pego a la pelota, pues me da alegría. Me deshago, como que se quita toda tu rabia. Cada vez que le pego ahí a un balón. Yo juego fútbol, sí. Y si me dices que tengo patada de hombre, pues mira, con orgullo le dije. No jugara del fútbol, no sé qué fuese de mi vida. Me quito de muchos problemas y me fui encariñando más con el fútbol que con lo que hacía antes. Yo soy diferente cuando he dado dentro del campo. Patear la pelota, me gusta. Lo que más me gusta de jugar en el equipo es que todos nos apoyamos. Para mí todo es lindo, para el fútbol. El respeto, el compañerismo, trabajo en equipo y solidaridad. Quiero llegar a jugar con un club que sea profesional. El día de hoy les traigo una noticia excelente. Tengo una sorpresa. Es un premio muy grande. Oye, pues tengo una sorpresota. ¿Qué sorpresota? You are going to go to Barcelona with all the kids. Toda una semana te vas a ir a conocer al club. Representar a Chile. Ojalá lo aproveche. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. No tengo palabras para expresar lo que siento ahora. No, no tengo idea. Si me encuentro con los otros niños de Latinoamérica, va a ser diferente y un tipo de genial, porque nos vamos a conocer a los otros y quizás hacer nuevos amigos. He cumplido la promesa que le hice a mi mamá, de ir a otros países y de conocer a los jugadores. Sentí que mi mamá, mi abuela, toda mi familia están muy orgullosas de mí. Yo tampoco nunca he viajado en avión, pero cuando a uno le cuentan, uno en la mente dice, ¿Cómo será eso? Sentirse volando muy alto y no, qué nerviosos. Este es un enriquecimiento no solamente en lo deportivo, sino en lo personal. Son niños de diferentes países, todos con un nivel de vida muy diferente. Todos han luchado por alcanzar un sueño, están trabajando por este sueño. Los sueños sí se pueden cumplir, si se trabaja con honestidad, con esfuerzo. Y yo sé que para él en lo personal va a ser una gran lección de vida, que le va a decir, siga esforzando, siga luchando por sus sueños, que sí se pueden cumplir. Al igual que a los otros chicos, estoy segura que ellos también van a cumplir sus sueños. Felicidad, mucha felicidad, eso es lo que siento ahora, felicidad. Y puede cambiar toda mi vida, de ser aún más feliz. Y muchas metas están en mi camino. Ania, ¿ya lista mi amor? No. ¿No? ¡Ay casi! ¿O qué? ¡Ya casi! ¡Guau! Álcele ahí. Bien, con altitud. Vamos, así. No sé, ya he graduado. Vamos a tener... ¿Clave? Sí, papá. Así. Así. Así, bueno. Sigan ahí, sigan ahí. Es el sueño de la vida de ella, ella súper feliz, ya sueña con todo, con todos los días, el mes desde que le dieron la noticia de que se iba de viaje, con todos días hizo un almanaque donde iba tachando día por día, hasta el día en que iba a llegar para ahí. Es lo mejor que yo creo que le ha pasado en la vida a ella. ¡Verdad! ¡Beatle! ¡Verdad! Un saludo a todas las familias! ¡Verdad. ¡Verdad! Tiene que ir, lo que se pide! ¡Verdad, saludo a todos! ¡Verdad! ¡Tributo, ya está la vuelta! ¡Hola, Leo! ¿Cómo estás? ¿A dónde te vas, Leo? ¡Me voy a Barcelona! Yo estoy nerviosa porque nunca había viajado en avión, pero pues veo y creo que vamos a pasarla muy bien y a vivir una historia muy linda. Es un placer que nos acompañen en la tarde de hoy. Gracias por preferir nuestros servicios y disfruten del vuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Barcelona chicos, estamos llegando a lo que es la capital del fútbol, así que les voy a enseñar un pequeño grito, un pequeño saludo, porque cuando algo nos gusta nos mola. Así que vamos a hacer algo así como Barcelona como mola se merece una ola y empezamos a hacer la ola. Barcelona como mola se merece una ola. Ya lo tienes. Barcelona como mola se merece una ola. Bienvenidos, permitanme sus documentos por favor. El día de mañana el desayuno es de seis a seis de la mañana en el mismo restaurante Alfonso. Gracias. ¡Gracias! 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 Estamos de camino. ¡Gracias! 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 Javier Sabiola es delantero centro, ha jugado en River, en el Barcelona, en el Madrid, jugador de la selección argentina, que no es poco. Y ahora Marcos explicará un poquito lo que vamos a trabajar durante el tiempo que tengamos en esta sesión. Gracias. ¿Qué tal chicos? Vamos a intentar hacer un poco de repaso de la metodología que se usa en Barcelona. ¿De acuerdo? Esperamos que lo paséis muy bien y vamos a empezar ya con balón directamente. Empezamos haciendo un poco de habilidad, entramos un poco en contacto con balón, hacemos unos coques. Primero lo levantamos, lo importante de esto es pegarle con esta parte. ¿Vale? Para que esté siempre. Si le pegamos con esta, va a estar más difícil porque se va a ir para adelante. ¡Vamos a probar! A probar, ahí. Ahí, practiquemos. Ahí, bien, bien. ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Ahí, para arriba, para arriba. ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Vale, cuatro! ¡Bien! ¡Ya está, ya está! ¡Papá, por favor! Repartiremos en dos grupos de ocho. Vamos a trabajar en esta estación y en esa. Aquí trabajaremos el rondo y después aquí jugaremos pequeños pases, conducción, una acción de uno por uno y con finalización. ¿Vale? Intentamos jugar a uno o dos toques, ¿eh? Vale, cambiamos, cambiamos. Mover el balón rápido, un sitio al otro. Lo que más me gustó fue el rondo como lo hacen acá. Es distinto a como lo hacen allá porque lo hacen más rápido. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Perfecto! Vengo, vengo aquí, salgo, me hago un autopase, supero, aquí hago uno por uno y finalizo. Sí, ahora que empiezo tiene que venir aquí. ¡Buena! Pues intentamos estudiar un poco los secretos que se usan desde aquí, desde Barcelona. ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Muy buen pase! El entrenamiento con Sabiola fue bueno en el sentido de que Sabiola es jugador de campo. Mi hijo es portero, pero él igual le dio consejos como achicar, como salirle, como enfrentarlo, entonces eso fue excelente. ¡Bien! 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 Muy bueno, maravilloso. A Sarita le encantó. ¡Bien! 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 El entrenamiento con Sabiola fue muy bacano porque nos enseñaron también a manejar las situaciones de juego, cuando se debe jugar a uno o dos toques, los dribbling, los disparos al arco y el juego colectivo. ¡Bien! 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 Monster, Mensaje, El Vino Doglio y José de Lisboa se convirtió en Alleinan Human Oxygen ¡Bien! Con Sabiola pues me encantó con todas las personas que me enseñaron algunas técnicas el fútbol no es sólo por jugar de sólo ir a marcar goles es de trabajo y de pasarle la pelota a nuestros compañeros no sólo ir a pegar muy bien yo empecé a jugar al fútbol prácticamente a la edad a la edad tuya con 16 años y bueno de ahí hasta los 35 transcurrió toda mi mi carrera profesional en este caso me siento muy identificado con ustedes porque bueno yo también a esta edad de tenía mis ídolos siempre tenía un sueño por por perseguir pero lo que tienen que tener en cuenta es que sean personas de bien que estudien que traten de ser buenas personas en la vida seguramente el fútbol a mí me dio eso no de ahora mismo poder estar con ustedes transmitirle mis valores estar muy contento de que hayan aprendido que sea un poquito que lo vi hacer goles lo vi disfrutar lo vi sonreír así que para mí es es un orgullo muy grande estar con ustedes es un jugador muy chévere nos explicaba que el fútbol era o sea lo llevó a uno a ser grande gran persona que no perdiéramos la esperanza del fútbol porque era lo más bueno que podría llegar a nuestras vidas para llegar arriba ¡Arriba! Barcelona es una ciudad mediterránea. Normalmente los veranos son muy húmedos y los inviernos no suelen ser especialmente fríos. Lo que pasa es que un día como hoy, pues mira, es invierno. Delante vuestro tenéis la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia la diseñó Gaudí. Él nació en 1852. Hay que recordar tres puntos importantes de Gaudí para entenderlo mejor. No solo la Sagrada Familia, sino también otras obras que veremos. El primero es que él siempre estaba inspirado por la naturaleza. Punto número dos, él era muy católico. Y el tercer punto, vais a ver siempre muchos dragones en sus obras. Pero de momento vamos a descubrir la Casa Baño. Ahora hay que ir todos juntos, por favor, porque vais a ir a un sitio espectacular, al teleférico. Vamos chicos, va. Abajo. Nos vamos. La experiencia con el teleférico fue muy bonita. Toda la ciudad se ve de ahí. Ver los mares y todo lo que hay. Me gustó bastante. En el teleférico fue una experiencia muy bonita porque se vio todo Barcelona y el mar. Una preciosura. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver el mar. La primera vez y muy lindo, muy lindo. Esta es la playa de Barcelona. Aquí está chula la playa. Conocer el mar por primera vez fue muy chévere porque el mar es muy grande. y es azul y las olas son grandes pero es el frío, muy frío. ¡Barcelona! ¡Juego por las referentes en una hora! Buenas tardes. ¿Esta casa es obra de quién? ¿De qué arquitecto? De Gaudí. De Gaudí, exacto. La casa tiene dos nombres distintos, ¿vale? Por un lado se llama La Pedrera y por el otro lado se llama La Casa Milá. Trencadís es este mosaico que haremos aquí y se llama trencadís porque trencá en catalán quiere decir romper. Si Gaudí le hubiera puesto un nombre en español sería rompediz. ¿Qué os parece si rompemos unas cuantas baldosas más? Vale, pásale a ella, ¿vale? Tenemos que llenar el marco. Cuantas más pongáis, mejor os quedará. Mi experiencia fue buena porque hice como uno de estos mosaicos así, pero me salió feo. A mí me gusta más el fútbol que la cultura. ¿Te parece el que habéis hecho vosotros? No. Bueno, nosotros lo hemos hecho con quizás más pequeñas, claro, no tan grandes. Hoy vinimos a conocer La Pedrera. Está súper chévere. Sus paredes son así tipo olas y las demás casas son rectas. Una arquitectura que no hay en ninguna parte. Codiarme con niños de diferentes países me parece una idea de lo más genial. Una imaginación increíble. No. 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 El visitario local no se visita porque tiene sus enseres personales, mucho más grande que este. Tiene un gimnasio, tiene más piscinas, pero este está bastante bien. Y fijaros en una cosa muy importante que tiene este gimnasio, es este jacuzzi. Que esto no se llena de agua, esto se llena de agua con hielo. Después de un partido los jugadores tienen que poner sus pies allí. Uno de los grandes jugadores que tuvo el fútbol para Barcelona fue, en los años 70, Johan Cruyff. Que como jugador fue muy bueno, pero como entrenador quizás fue mejor. Fue la primera persona que se dio cuenta que todo se tiene que trabajar con equipo. Otro secreto más importante, evidentemente, es trabajo, constancia de trabajo. No os creáis que Messi, Chelsea es muy bueno, realmente es muy bueno, pero entrena cada día. Venga, continuamos por aquí, por favor. Pues cuando yo entré al estadio y a los vestuarios, sentí una emoción muy grande. Cada vez que iba pasando por algo, digamos, cuando entré acá al estadio o a los camerinos, siempre me imaginaba yo ahí vistiéndome. Algo muy yo en el corazón, muy feliz y todo. Para jugar en el Barça habría que tener mucha perseverancia, esforzarse cada día más, ir mejorándose todos los días. Pues para ser un jugador profesional, primero que nada, pues es la humildad ante todo. Ser humilde con las personas que estuvieron contigo desde el principio, desde que comenzó todo y nunca dejarlo. Para poderse bañar bien en el agua y estar a gusto, en junio. Verano, otoño, primavera. No, verano, otoño, invierno y primavera. Acá no cae nieve. A una hora y media en coche, en auto, tenemos sitios que neva mucho también. Si vamos a Andorra, son montañas y están todas blancas. Vea, que le mando un abrazo grandísimo. Gracias. Lo que más me gustó fue ir a La Mancía, porque ahí están las inferiores de los niños del Barcelona. Me llamo Luis García, yo nací aquí en Barcelona. Estuve en las categorías inferiores, desde los 17 hasta los 21, que me marché cedido a otro equipo para intentar conseguir experiencia. Y tuve la suerte de volver al primer equipo. En aquel momento era Frank Reija el entrenador, Ronaldinho, Kluiver, algunos de los jugadores que estábamos en aquel equipo. Y nada, espero que lo estéis pasando muy bien. El tiempo, la verdad, que está siendo fantástico. Y aquí tenemos a nuestros entrenadores para hoy, que vamos a hacer algunas cositas. Y bueno, pues lo dicho, espero que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis. Cualquier cosa que queráis preguntar, por favor, tanto a los chicos como a mí. Y nada, vamos allá. Las mismas ganas que tenéis vosotros, las tenemos nosotros, de compartir este rato con vosotros, de intentar daros todos los valores que se inculcan en esta casa, en el Barcelona, ¿vale? Y disfrutar este ratito y aprovecharlo al máximo. ¿Sí? ¿Tenéis ganas? Sí. ¿Sí? Vamos, vamos, vámonos. Cogemos todo el espacio, empezamos a hacer un poco de habilidad. Si no tenemos pelota, compartimos con el compañero, ¿vale? Sobre todo que estés en movimiento, porque si está parado, va a ser muy difícil. Eso, mira. Si yo la levanto y ya, preparado para sacar el otro, el otro pie, y el otro, y rápido el otro, y rápido el otro, y rápido el otro. Así, toquecitos pequeños. Vale, chicos, ¿me escucháis todos? Vale, ahora lo que haremos será, por favor, traemos todos los balones muy rápido a la línea de esta azul, y ahora lo que haremos será, para hacer el primer ejercicio, como os he dicho, ¿vale? Muy típico que hay en Barcelona, el rondo, nos vamos a dividir en siete jugadores en un rondo, y siete jugadores en el otro. Vamos a correr. Muy bien. Bien, muy bien. Muy bien el detalle. Seguid jugando, seguid jugando, va. Vamos. Eso es, control. Muy bien. Los controles. El cañito, el cañito. Dejáis el peto en el suelo, siempre tengo que estar en disposición de poder recibir la pelota. Me gustó el ejercicio del rondo, que allá en Chile le dicen el tontito, pero acá el rondo es mejor porque hay que ir moviéndose y dan más pases. Lo siguiente es un poco la evolución de un rondo, ¿vale? Pasaremos a hacer un juego de posición, que decimos nosotros, ¿vale? Es más o menos el mismo objetivo, ¿cuál era el objetivo del rondo? ¿Os acordáis? Muy bien. La posición del balón ahora seguirá siendo el mismo objetivo, mantener posición del balón, pero metemos más jugadores, hacemos más grande el campo y empiezan a aparecer otros conceptos importantes, como puede ser el concepto de transición, cómo actúa el equipo cuando tiene balón y cómo actúa el equipo cuando no lo tiene. ¿Sí? Venga, va. Ya podéis jugar. Dale, juega. Blanco, a ver cuántos bales recuperáis. Ayudaros, ayudaros el uno al otro. Bola nueva. Ayudad al compañero que tenga el balón, chicos. Ayudad al compañero con balón. Muy bien. Venga, juego, juego. Venga, rápido. Venga, llevan cuatro ya, ¿eh? Muy bien. Cuatro. Cogemos todos los ponos. Trabajo en equipo, chicos. Ahora, última parte de la sesión. Como os he comentado, haremos un partido. Vale, utilizaremos este campo, que aquí es donde suelen jugar los equipos de fútbol 7 del FC Barcelona. Defensa central. Necesito un lateral derecho. Yo. Lateral izquierdo. Perfecto. Dos medios. Yo no. Tres. Vale. Tú de delantera. Vale, campeona. Venga, va. Preparados para jugar. Vamos, Sara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perseguid vuestros sueños y no dejéis de jugar. Pase lo que pase, digan lo que os digan. Con el fútbol, siempre. ¿Vale? Hacia delante. ¿De acuerdo? Sí. ¿Os parece bien que se hacemos todos el grito? El último grito de equipo. Un 2-3 Barça. Venga va todos la mano aquí. Un 2-3 Barça. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! 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 pues tendré que contarle a todas mis compañeras de equipo, a mi familia. Hacer que todas las personas que me conocen sepan de lo que yo viví y que pues les sigan echando ganas, que hagan lo posible por cumplir sus sueños, porque el mío yo ya lo cumplí. Vale, vamos a ir hasta el fondo y volvemos sin parar, ¿vale? Venga, vamos. ¡Hola! ¡Una, dos, tres! ¡Márdenas! Pues la experiencia con mis amigos de Latinoamérica fue muy buena, porque además de que tenemos diferentes culturas, pues fuimos muy allegados y mucha risa y todo. Fue excelente. Y lo que me gustó mucho de este viaje es conocer al otro niño de toda Latinoamérica y Norteamérica. Conocer a todos estos, a todos los chicos que vinieron fue muy chévere, porque ahí nos hicimos amigos. He aprendido muchas cosas durante este viaje. Me han enseñado y yo también he podido enseñar a los demás niños. Para mis compañeros que estuvieron conmigo en el viaje a Barcelona, yo quiero, deseo que nos volvamos a ver, que el fútbol sea lo que nos vuelva a unir. De las cosas que hicimos en Barcelona, lo que más me llamó la atención fue el partido en la arena. Y Juan José me botó al piso. Luchi, haz una portería ahí. Ahí. Necesito primero una portería igual que la otra. Vamos. Aquí. Perfecto. Todos a la línea de los zapatos. Tres, dos, uno... ¡Vamos! 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 Cuando yo me enteré, me dieron esa gran sorpresa, me dijeron, vas a viajar a Barcelona, entonces yo digo, ¿qué? ¿A Barcelona? No lo puedo creer, no, no lo creo. Y ahí como que algo, como un polvito mágico que me tiró y me quedé en un sueño impactante que ya no quiero, no quiero despertar. Mi sueño para el futuro es ser una futbolista profesional, enseñarle a otros niños y darles la oportunidad también de venir a visitar otros países. Para mi futuro, yo deseo ser una gran futbolista, poder sacar a mi familia adelante y poder conocer muchos países. Los sueños sí se hacen realidad, hay que luchar por ellos, cada día hay que esforzarse más. Cuando las oportunidades llegan, hay que saberlas aprovechar y aprovecharlas al máximo. Los sueños sí se hacen realidad, no, 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 no. Los niños son maravillosos, nunca los voy a olvidar. Hombre, muy bien, aplauso para ustedes.